bienvenidos a nuestro canal crazy porque muchísimas gracias nuevamente por estar el día de hoy con nosotros tengo que subir un vídeo y me di cuenta que este vídeo que todavía lo tengo en privado estoy trabajando lo me di cuenta que este vídeo debería terminar pues obviamente después de la pantalla final y miren lo que pasa tengo todo mi vídeo casi dos o tres minutos con todo este fondo azul que obviamente yo no quiero así que tengo que borrarlo y felizmente aquí en esta misma pantalla me acerco por aquí está la opción editor así que aquí me va a mostrar ya el vídeo obviamente este vídeo es el que yo quiero editar aquí está pues mi vídeo cuando yo presiono esto y aquí tengo una sola opción así que no hay pierdes muy facilísimo y voy a poner el cursor al principio y miren lo que voy a hacer en esta opción donde dice cortar voy a poner cortar y me va a enmarcar todo el vídeo en azul o con líneas azules ahí está entonces ustedes pueden ver voy a acercar un poco esto así está todo todo el vídeo está ya enmarcado entonces lo que voy a hacer ahora es voy a ponerme al final del vídeo y voy a cortar todo esto que yo no quiero así con esta flecha lo único que tengo que hacer es poner mi cursor en la última en la última línea azul esperar que se haga como una flechita así de esta manera y arrastrar y cortar más despacito lo voy a hacer para que ustedes puedan verlo y lo voy a cortar hasta pues por acá que es donde yo quiero cortar que significa que esta parte aquí me disculpa aquí esta parte de aquí que está así como en blanco solo enmarcado va a quedar y toda esta parte es la que pues se va a borrar del vídeo entonces no se olviden de ponerle vista previa aquí tienen esta opción que dice vista previa ponemos la vista previa que es muy importante y vamos a poner clic para ver si pues ya lo cortó voy a aquí adelantarlo un poquito para ver hasta hasta donde se produjo el corte entonces está bien yo quiero que termine ahí y se dieron cuenta de algo lo cortó pero hay una partecita donde tengo que cortar más porque me parece el fondo se supone que tenía que terminar en la pantalla final entonces no hay problema si eso pasa nuevamente ponemos aquí descartar cambios y me va a llevar nuevamente a donde yo inicié entonces aquí nuevamente vamos a poner el cursor al inicio cortar me va a enmarcar todo nuevamente y voy a ir hasta el final hasta el final hasta el final del vídeo y voy a cortar nuevamente todo hasta donde quiero entonces ahora lo voy a cortar un poquito más como como para que no se note mucho ahí ahí vamos a terminar el vídeo a ver vamos a ver qué pasa ponemos vista previa y vamos a ver si corto me y mi vídeo hasta donde yo quiero hacemos clic y vamos a ver aquí vamos a adelantarlo un poco ahí viene ahí viene vamos a ver se supone que tiene que terminar aquí listo ya lo tenemos una vez que ya pues estamos seguros de todo lo que queremos cortar en este caso yo quiero que termine en la pantalla final pues ya lo tenemos eso es lo único que tenemos que hacer y aquí vamos a poner guarda así que vamos a poder a guardar y aquí nos aparece un mensaje y si quieres guardar los cambios la versión original del vídeo se almacena cuando seleccionas guardar por lo que puedes deshacer los cambios bueno es posible que los cambios tarden unas horas en aplicarse vamos a ver cuánto tiempo pues me van me va a permitir pues hacer esto durante este tiempo ocurrirá lo siguiente los usuarios verán la versión actual del vídeo no podrás realizar otros cambios al vídeo o sea si ya hiciste recorte así va a terminar puede salir de ese sitio mientras esperas a que termine el proceso entonces si estás de acuerdo con eso puedes hacer guardar o lo único lo otro que puedes hacer es eliminar todo tu vídeo y yo ir a tu editor nuevamente y hacer todo pues nuevamente pero yo creo que nadie quiere eso porque pues demanda mucho tiempo así que voy a esperar está procesando el vídeo vuelve a revisar más tarde vamos a cortar el vídeo hasta aquí para ver cómo es que o cuánto tiempo me terminó el proceso de recortar el vídeo bueno mediante youtube no bueno aquí nuevamente nos vamos a ver en contenido y podemos darnos cuenta que mi vídeo está haciendo procesado de regreso tengo que decir que demoró como dos minutos más o menos así que vamos a ver si ustedes en la cuenta se dan cuenta ya no dice en procesos vamos a ver si cortó el vídeo así que voy a ir acá nuevamente y voy a poner clic eso es donde empieza mi vídeo voy a hacer un poquito adelantar y vamos a ver feliz cumpleaños hermano por favor y terminó mi vídeo ustedes pudieron ver que ya no aparece toda esa línea o bueno este fondo azul así que muy muy bueno este editor me pareció mucho más y pues es fácil y rápido realmente creo que duró como un minuto no dos minutos un poquito más y nada más así que es una buena opción pues para uno que quiere subir sus vídeos y pues se da cuenta que cometió un error y puedes rápidamente borrarlo con el editor de youtube así que muy muy buenas marcas para el editor de youtube